Honor acaba de lanzar su nuevo teléfono plegable tipo zapito, tipo flip y hoy te voy a contar todas las características y todo lo que se viene con este teléfono. Como te dije al inicio, Honor acaba de lanzar su nuevo teléfono plegable y esto en el mercado chino. Desde ya te voy diciendo, en el mercado chino. Y con características bastante buenas y otras quizás no tanto, pero déjame contarte todo lo que Honor presentó en este evento en China. Y es que ahora Samsung con su Galaxy Z Flip 5 tiene que ponerse en las pilas. Lo mismo para el Motorola con su Moto Razer y los teléfonos de Oppo o Vivo que también hacen teléfonos tipo zapito, tipo flip, porque Honor acaba de entrar a este mercado. Y es un teléfono bastante bonito con características súper interesantes. Cuando está desplegado tiene un grosor de 7.15 milímetros y cuando el teléfono está plegado llega a un grosor de 14.89 milímetros. Pero esto es bastante interesante ya que este grosor es bastante bueno en comparación a los demás. Y también por las características que este posee, como una batería de 4.800 miliamperios, refrigeración líquida ultra delgada para disipar el calor. Entonces si vemos estas características, además de tener doble pantalla, tanto para una interna y una externa, creo que el grosor está bastante bien. Pero sigamos con las características. Y es que la pantalla exterior, la pantalla externa es de 4 pulgadas. Es una pantalla bastante grande en comparación a los demás dispositivos plegables. Y Honor está presumiendo de tener la pantalla externa más grande en un teléfono plegable tipo flip. Y dentro de esta pantalla encontramos dos orificios, dos agujeros en la pantalla en la parte inferior cuando está cerrado. Con muy buenas cámaras. La principal es un sensor de Sony, el IMX906 de 50 megapíxeles. Además, este sensor cuenta con estabilización óptica de imagen. Mientras que la cámara inferior, o la otra cámara, es de 12 megapíxeles, una ultra gran angular. Estas son las propuestas que Honor está lanzando al mercado. Además, en esta pantalla externa vas a poder abrir prácticamente cualquier aplicación. Vas a poder ver tus videos, tomarte fotos, ver tu galería, abrir aplicaciones de redes sociales, abrir los mapas, etc. Ya que es una pantalla bastante amplia. Hace años, cuando recién salieron los teléfonos, utilizábamos pantallas de 4 pulgadas. Así que estoy seguro que vas a poder abrir la aplicación que tú desees. Por cierto, esta pantalla cuenta con tecnología LTPO de 120 Hz. Eso significa que va a poder voltearse en una taza de refresco de acuerdo a lo que estás utilizando. Además, cuenta con un brillo máximo de 2500 nits. Creo que vas a poder ver suficientemente bien en la luz solar. Vamos ahora a la pantalla interna. Y es de 6.8 pulgadas. Una pantalla de 120 Hz con brillos máximos de 3000 nits. Aquí sí sube un poquito más. Y con una resolución 1.5K. Y aquí también vamos a encontrar una cámara selfie de 50 megapíxeles. Te das cuenta todos estos componentes que Honor está trayendo en este teléfono. Y a pesar de ello, cuenta con una batería bastante grande de 4800 mAh. Si tú comparas a otros teléfonos plegables, la batería es considerablemente más pequeña que la que Honor está trayendo. Además, este Honor Magic V Flip viene con una carga rápida de 66 watts. Una carga súper rápida. Para una batería de 4800 mAh, creo que lo va a cargar suficientemente rápido. Y si no te lo dije, viene con altavoces estéreo. Este teléfono sí tiene altavoces estéreo. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la potencia de este dispositivo. Ya que viene con el Snapdragon 8 Plus de primera generación. Por aquí sí se queda un poquito corto Honor. Sin embargo, siento que este tipo de procesador va perfectamente bien en este teléfono. Ya que no creo que utilicemos un teléfono flip para jugar o para utilizar mucho la multitarea. Creo que el Snapdragon 8 más de primera generación es suficientemente bueno. Además, que es una actualización del Snapdragon 8 de primera generación que tenía problemas de sobrecalentamiento. Entonces, con este procesador se corrigieron esos errores de sobrecalentamiento. Y es suficientemente poderoso para un teléfono con estas características. Si hablamos de la RAM, este teléfono viene con 12 GB de RAM y almacenamientos entre 256 y 1 TB. Dependiendo del que tú escojas, va a ser el precio que en un momento te voy a decir. Pero antes te voy a contar de los colores. Vienen en tres colores y un diseño especial que nos daría una presentación de cuatro dispositivos. El primer color es el Camellia White. O sea, es un color blanco. Sabes que ahora los colores tienen nombres bastante particulares. Pero vamos con el segundo. Es un Champagne Pink. Es un color rosado, un color rosa. Que van a ir bastante elegantes con aquellos que les gusta esta tonalidad de colores. Y luego vamos a tener el color Iris Black. Un color negro, un color oscuro, un color más serio. Y finalmente vamos a tener una edición especial de Jimmy Choy. Este dispositivo sí viene con todas las características más tops. Con el almacenamiento de Ultera. Y por cierto, te voy diciendo desde ya este precio de la edición especial. Que al tipo de cambio de la moneda en China son $965 dólares. La edición más tope y la edición especial y la edición limitada del Honor Magic V Flip es de $965 dólares. Al tipo de cambio. Pero como dice Isa Marshall, los precios de por allá no son los mismos de por acá. Y ahora vamos con los precios un poco más básicos. Si quieres un teléfono de 8 de RAM con 256 de almacenamiento, te va a costar $690 dólares. Y si quieres uno de 12 GB de RAM con 512 de almacenamiento, te va a costar $760 dólares. Y para la configuración más top de 12 más 1 TB, el precio es de $830 dólares. Recuerda que solamente la edición especial, la edición limitada, llega a $965 dólares. Los demás están entre $600, $700 y $800 dólares. Depende de la configuración que tú busques. ¿Y qué te parecen estos precios para este dispositivo? Te estoy leyendo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Recuerda, soy Fersabala. Chao, chao.